¡Suscríbete al canal! 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 Solo un verdadero genio podría operarlo. No sé sobre los genios, pero tengo un doctorado. ¡Dyna! ¡El esposo de Dyna! ¡Vinieron desde lejos! Demasiado lejos, pero es bueno cambiar la vista. Me sorprendió que llamaras, Bruce. Todo parece estar bien. Así que, ¿qué ocurre? Desmantelar al régimen creó huecos en la seguridad global. Los cubrimos donde podemos, pero no es suficiente. Vulnerables. Harleen, enséñales lo que encontraste. ¡Seguro, Betts! Gorilla Broad, el simio parlante favorito de todos. Tiene una pandilla de tarados. Los llama la sociedad. Mi informante en Ciudad Gorilla dice que Broad planea algo grande. Pero qué, dónde, cuándo, no sabemos. Sabemos una cosa. Espantapájaros le enviará a Groth un cargamento de gas del miedo desde el escondite en el matadero del pantano, lleno de mosquitos. Qué bueno que traje mi repelente. Necesito que ustedes intercepten ese gas antes de que llegue con Groth. ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente, no puedo irme de Gótica sin preocupar al público. Tranquilo, Betts. Con esta gente a cargo, ¿qué podría salir mal? Sé que soy el nuevo, pero ¿en serio confías en Harley? Es una persona diferente desde que el Guasón murió. Casi. Harley Quinn, la chica que ríe. Esa parte ya no la supe. A ver qué tío tú. ¿Pueden ir más rápido? No quiero que Groth me arranque la cabeza porque tu gente es lenta. No temas, Deadshot. Estaremos listos para el ataque de mañana. ¿Mañana? ¡Lamor! No ha atrevido. Quédale. Seguro que es ella. ¡Qué gusto verte aquí! Que sigan avanzando. Veré qué está pasando. ¡Roja! No te veía desde hace mucho. ¿Viniste a acabar con estos vándalos? Vaya amiga piedra. ¿Roja? ¿Estás con ellos? Se suponía que tu Bruce cuidaría mejor lo verde. Lo único que ha hecho es remodelar las junglas de concreto de Gótica y Metrópolis. En mi opinión, no hay mucha diferencia entre él y Superman. Te faltan algunas hojas de pino si crees que a tus nuevos amigos les importa lo verde. ¿Groth cumplirá sus promesas o será mi siguiente víctima? Ay roja, ¿por qué me obligas a insto? Déjame sacarte de aquí chicha. ¿Hagamos equipo otra vez? Creo que vamos a empezar el mundo. Volvamos locos a los hombres. ¿Me entiendes? ¿Cómo los viejos tiempos? Los viejos tiempos fueron divertidos. Pero en estos tiempos estoy ocupada. Sopas. Vamos que abusar como todo de que no se... ...estar de acuerdo al personaje. A- A- B- A- 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 Vamos a ver cuáles son ¡Ojale! Uy No voy a decir que estuvo mal, pero... ¡Oh, oh! Si me tocó Vete a dormir, Harvey ¡Ay, me mató! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Venga, ya le ganamos ¡No más pijamadas para ti! Enfrenta tus miedos Por favor, antes inhalaba eso por diversión Entonces apreciarás mi nueva fórmula ¡Oye! ¡Oye! A ver... El guapo es muy seguro ¡Ah no! ¡Ah! Tienes una tolerancia alta ¡Pero todos le temen algo! ¡No! ¡No! Todo va a tomar... ¡A mi martillo! Bueno... No que no Ahí está Tanto paso Tanto escambio, no es un FTP Ah, un poco de desprecha, desgraciado Ya me ganó Vamos a ver si en este último round Ah, jale Me mandó a volar, pero Tengo que para sí Y ese también Aja Pela Como No es posible Está bien Tonto A ver, vamos a ver Pero todos Le temen algo No 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 sé cómo, pero vamos a ganar. Ah, que la canción con esta maldita cadena de mierda, y esta mujer que no hace nada. Ya me gano. No. Esa maldita cadena. No, me voy a ganar. No. ¿En qué momento me gana que me pierdo en esta parte? La verdad es que no... Pero todos le temen algo. Toma. Bueno. No. Por lo menos en esta ya le ganamos. No, no. 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 Yo creo que me va a ganar por los poderes, ya suelto. ¡Bien! Como que es mucho, ¿no? Como que es mucho, no? ¡No! ¡Papi! 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 ¿Qué cosa? ¡Tu yo real enterrado debajo del piso! ¡Rasca, rasca, rasca para salir! ¡Tu yo que cortaría las gargantas de sus amigos! ¡Y se reiría de eso! ¡Papi! 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 ¡Esa es mi chica! ¡Papi! ¡No, Harley! ¡Siempre eres tan decepcionante! ¡Por qué me molesto! ningún tipo resbaladizo de traje barato y sonrisa más barato vamos a dejarlo aquí chavos, hasta la próxima en esta pelea Harley King contra el Guajón nos amamos hace mucho tiempo pero eso ya se acabó, señor sonrisas vamos a dejarlo aquí chavos y nos vemos hasta la próxima buenos días, buenas tardes y buenas noches bye bye con este juego de Injustice Injustice